¡SACO! Mi nombre es El Chavo Toda mi ropa es un agüentico remiendo A veces no me lavo Y hago maldades mero sin querer queriendo ¡Por fin! ¡En dónde estamos! Pues allá afuera cazando churruminos ¿Qué es eso? Los churruminos son los animalitos que existen en mi imaginación ¿Y cómo se cazan los churruminos? Los churruminos se cazan con los churruminos ¡Claro! Y luego tienen churruminitos ¿Tú cómo sabes? Los he visto con la imaginación No puede ser porque los churruminos existen únicamente en la imaginación mía Y no se les ando prestando la imaginación de los demás ¡Oye Chavito! ¿Y cómo son? ¿Los churruminos? ¡Sí! No sé, todavía me capturaron el churrum ¡Claro Chavito! No eres más bruto por falta de churruminos Y nunca 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 churruminos Es un sillón El ñoño Agencia del señor Y nunca churruminos ¡Agencia del señor! ¡Agencia del señor! La Popis es muy boba La Serapina tiene peli ¡No puede ser porque los churruminos! Con este chipotazo nos queremos como hermanos ¡Qué bonita la ciudad! ¡Qué bonita la ciudad! ¡Qué bonita la ciudad! ¡Qué bonita la ciudad! ¡Esa no puede ser guys! ¡Qué bonita la ciudad! ¡Ideоко que nos quedan Ýlas los tochos! ¡Yahuuu! V bags brenimpogied ¡Yahuu! Y completamente churrumino Y yaáuuu! ¡Guyooooooooブ GeKaS ¡Oh! Mi nombre es El Chavo, toda mi roma es un lato en mi corriendo, así es como me lavo, y hago valga después sin querer queriendo. ¡Por fin! ¡¿En dónde estás?! Pues allá afuera, cazando a Churruminos. ¿Qué es eso? Los Churruminos son unos animalitos que existen en mi imaginación. ¿Y cómo se cazan los Churruminos? Los Churruminos se cazan con las Churruminas. ¡Claro! ¡Son Churruminitos! ¡Ese, ese, ese! ¿Tú cómo son? ¡Ese no está por mi imaginación! No puede ser, porque los Churruminos existen únicamente en la imaginación mía, y no se nos está atrestando a la imaginación de los demás. ¡Más bien, Chavito! ¿Y cómo son? ¿Los Churruminos? ¡Sí! No sé, todavía no he capturado a mi Churrumino. ¡Ay, Chavito! ¿No eres más fruto? Pues falta de mi camino. El ricachón es Kiko. ¡Qué cachito de feo es el pobre chico! ¡Más simpatía! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! 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 Mi nombre es el Chavo Toda mi ropa es un agente corriendo ¡Suscríbete! A veces no me lo hago Llamo malgados pero sin querer queriendo ¡Suscríbete! 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 Los chuluminos son unos animalitos que existen en mi imaginación ¿Y cómo se casan los chuluminos? Los chulominos se casan con las chuluminas ¡Claro! ¡Muy chuluminitos! ¿Y cómo son? Los he visto con la imaginación No puede ser porque los chuluminos existen únicamente en la imaginación mía y no se los ando prestando a la imaginación de los demás ¡Suscríbete al canal!